Unas palabras ¡David! ¡Que lloré! 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 ¡Tampoco me ha ayudado porque... ¡David! ¡Venga, solete! ¡Que lloré! ¡No tiene falta la sonida! ¡No, por favor! ¡Que quiera ser un bechero! ¡Venga, solete! ¡¿Con qué es un vídeo?! ¡Que lloré! ¡Unas palabras! ¡Alumbre de más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Unas palabras, David! ¡A ver, si hay que tocar! ¡Solete lloré! ¡Habla, habla, habla! ¡Hazza del vídeo! ¡Habla! ¡Saca el puñalado! ¡Venga, mira! ¡Se cansa el brazo la vincula! ¡Venga, mira! ¡No me hiciste! ¡A ver! ¡Muchas gracias a todos! ¡Que me ha hecho mucha ilusión! ¡Mañana no me voy a acordar! ¡Pero el momento lo estoy viviendo! ¡Me has estado aquí! ¡Y muchas gracias! ¡Mira el video! 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 Bueno, de una en una mando las gracias. No voy a ganas a ver muy bien. ¡Mira el video!